Ahí está, díganle lo que quieran. Hola Antonio. Bueno, nos encanta que nos veas a los otros dos. El niño está muy bueno y espero que nos sigas viendo. ¿Y vos qué decís, Loli? No sé. ¿Qué le decís a Antonio? Y tiene un hermanito chiquito que se llama Vicente. Ah, bueno. Saludos a los dos. Saludos a los dos. Muy bien. Bueno, besos enormes. Chau. Chau.